Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor y un privilegio estar aquí hoy con ustedes y compartir esta tarima con los que fueron mis docentes. Espero cumplir las expectativas y invitarlos a que conozcan y que se familiaricen con la DEXA y pues que tratemos de llevar esto de manera práctica lo que más se pueda. No tengo ningún conflicto de interés para declarar y esta es la agenda que vamos a revisar en la charla. Los aspectos técnicos de la DEXA, cómo medir la composición corporal y las generalidades, la relación que hay entre la composición corporal y el hígado graso, el análisis con DEXA en la práctica clínica, cómo evaluar hígado graso con DEXA y revisar un poco los estudios clínicos que establecieron los puntos de corte y las comorbilidades asociadas. Entonces la DEXA es una técnica de absorción de rayos X de energía dual, es decir que tiene dos rayos. Ahí como pueden ver está la fuente que el paciente se acuesta aquí en esta cama y hay un detector donde básicamente va pasando esta fuente haciendo un escaneo del cuerpo total, teniendo en cuenta que los coeficientes de atenuación son específicos para cada componente y que son tres componentes los que se están evaluando con la DEXA, lo que son los modelos de tres compartimientos que ya vamos a hablar más adelante y esos tres son el contenido mineral óseo, la grasa y el músculo que como ya hemos visto durante todo el día, pues el músculo, el tejido adiposo pues cumplen un papel muy importante en la fisiopatología y las complicaciones del hígado graso. Hablando un poquito de historia, pues los modelos compartimentales para el análisis de la composición corporal vienen desde 1921 más o menos y es en 1942 que se establecen las fórmulas de densidad y es a partir de estas constantes, que ya vamos a ver que no son tan constantes, de lo que es la grasa muscular y la masa libre de grasa, cómo podemos hacer esta valoración. Acá a mano derecha tenemos los modelos multicompartimentales, están los modelos de dos compartimentos donde básicamente lo que se evalúa es la masa grasa y el otro es el agua donde básicamente los modelos de dos componentes lo que utilizan es datos de antropometría y las técnicas de bioimpedancia. La DEXA es uno de tres componentes donde tiene el tejido adiposo, el hueso y el tejido que no tiene hueso ni grasa que donde ahí pues van a estar lo que es todos los órganos viscerales y la masa residual y estos modelos compartimentales se pueden evaluar en tres niveles. Un nivel molecular, cuatro niveles que son estos que están acá, el nivel uno es el nivel atómico donde básicamente se ven el oxígeno, el carbono, los hidrógenos que son los más frecuentes, el nivel dos que es el nivel molecular, el nivel tres es a nivel celular, el nivel cuatro es a nivel de tejidos y el nivel cinco ya es una composición de cuerpo total y a través de todos estos estudios de cómo se compone el cuerpo humano y cómo lo medimos es que pues se saca esta estadística donde básicamente se establece lo que es el hombre o el ser humano de referencia donde todos hemos visto el paciente típico de 70 kilos. Entonces aquí es un paciente modelo de referencia de 70 kilos donde el músculo esquelético se estima que pese bien 28 kilos, el tejido adiposo subcutano 7.5 kilos, el bisadal 5 kilos y aquí están las proporciones de hueso, sangre, piel, hígado, sistema nervioso central, pulmones y tejido gastrointestinal. Esta es la clasificación de los métodos para estimación de composición corporal. El método directo es el patrón de oro y es básicamente la disección de cadáveres, pero ya una vez uno dice que un cadáver pues no lo puede volver a disecar, entonces es un método que es irrepetible, pero ese sería pues el ideal. El indirecto tiene más o menos un 1 a 2% de error y tenemos tres típulos que son basados en imágenes, el TAC, la DEXA, la resonancia y es lo que se consideran estas imágenes ahora el gol estándar para la valoración de la composición corporal. Están los métodos físico-químicos, está la dilución isotópica, la espectrometría y la química urinaria que más o menos mencionó algo el doctor Jiménez sobre la importancia de los aminoácidos y algunos marcadores biomoleculares para el estudio también de la composición corporal, no solamente de hígado o graso. La densitometría y densitometría no DEXA, sino hidrodensitometría, la cual por muchos años y sobre todo en lo que fue la medicina del deporte, se utilizó para medir la composición corporal y la petismografía basada en volúmenes. Y están los estudios o los métodos doblemente indirectos donde el porcentaje de error aumenta un poco más, un 3 a un 4%. Aquí tenemos los métodos de conductividad eléctrica, la impedancia bioeléctrica y la reactancia infrarroja. ¿Qué estudian todos estos métodos? Básicamente pues la composición corporal, pero debemos tener en cuenta pues cuál es la precisión de todos estos métodos para su evaluación. Entonces tenemos que los goles estándar son la resonancia corporal total que habló el doctor Jiménez, los modelos de cuatro componentes y la DEXA con una precisión bastante alta. Hay unos métodos individuales que son un poco más costosos y difíciles de hacer en la práctica clínica y que están limitados a los estudios de investigación. Y los otros son los métodos pues ya de campo que son digamos más ampliamente conocidos, donde se utilizan no solamente en el deporte, en los gimnasios, sino también pesas que venden para uno a tener en la casa y hacer un seguimiento básicamente con bioimpedancia, pero ese método como ya vimos es doblemente indirecto y el porcentaje de error es mucho más alto. Entonces esta es la precisión, obviamente los que son más precisos son los de los marcadores de isótopos o poder evaluar a nivel atómico la composición corporal, pero la DEXA se encuentra muy cercana a un sistema de medición. ¿Y por qué medir composición corporal en hígado graso? Ya lo hemos visto básicamente por el rol tan importante que tiene no solamente el tejido adiposo, sino también el tejido muscular. Esta mañana vimos cómo claramente la obesidad está asociada con el desarrollo de hígado graso y todas sus complicaciones asociadas, pero que también hay un fenotipo de paciente no obeso que tiene un riesgo metabólico también elevado y si nos basamos solamente en datos de antropometría, lo que es índice de masa corporal, lo que está evaluando ahí es la corpulencia y no necesariamente refleja la cantidad y la calidad del tejido adiposo y muscular. Esta es una tabla bastante pesada, pero es fácil de entender. Este fue un análisis de 10,865 individuos con DEXA que tenían obesidad y no obesidad. Aquí encontramos los dos fenotipos y dividieron ese porcentaje de grasa en cuartiles y obviamente el cuartil 1 es el que tiene menos grasa, el cuartil 4 es el que tiene más grasa y en toda la tabla se comporta igual que a mayor cantidad de grasa, pues va a haber mayor porcentaje de otros variables y índices que se calculan, pero que lo que está resaltado aquí en amarillo básicamente es la distribución de la grasa, no solamente a nivel abdominal o visceral, sino que se han encontrado algunos índices de distribución de grasa ectópica que también se ha asociado con complicaciones metabólicas. El hígado, el hígado graso, el músculo y la obesidad, pues ya lo hemos visto, es un problema mundial muy prevalente y esto era más o menos lo que mencionaba el doctor López y es ese, la importancia de reconocer ese fenotipo de paciente con obesidad sarcopénica y estos que están acá en la tabla son esas condiciones clínicas que están asociadas con ese fenotipo de obesidad sarcopénica, los pacientes con diabetes, los pacientes con hígado graso con fibrosis, los pacientes de cirugía bariátrica, aquí metería también a la población de pacientes con VIH que también tienen una alteración en la distribución de músculo y grasa y dando ya este panorama general, pues vamos a entrar un poco más prácticos. Este es el sistema de salud, este es así se encuentra en el PBS como osteovencitrometría y composición corporal, básicamente que es de tejidos blandos. Ahí está el CUPS, está financiado por el PBS según el acuerdo 3 del 2009 y es importante aclarar pues que esta imagen no es para diagnóstico, con esto no vamos a diagnosticar hígado graso pero sí nos va a dar una evaluación muy general y muy profunda de los factores de riesgo de la distribución de la grasa y del músculo. Entonces, el que es un modelo de reporte con el densitómetro de aquí de la fundación donde básicamente es el resumen que van a encontrar cuando pidan este examen y la idea es ir desglosando punto por punto cada una de las estimaciones y que podamos entender de dónde salen y qué utilidad le podemos dar en la práctica clínica. Este es un paciente mío de la consulta, tiene 27 años, ya fue operado de cirugía bariátrica, a mí ya me llegó operado y bueno, es un paciente de alto riesgo cardiovascular. En octubre le hice esta composición corporal y básicamente hay diferentes maneras de uno abordar o de leer sistemáticamente el reporte. Yo aquí les propongo lo que yo considero es una buena manera de abordarlo. En el análisis corporal por DEXA hay que reportar el índice de masa corporal, que es una medida antropométrica y que se sigue rigiendo por los parámetros de la Organización Mundial de la Salud que ya todos conocemos. Nos va a reportar la tasa metabólica en reposo, que básicamente es un cálculo con la fórmula de Harris-Benedict para poder hacer una aproximación en el gasto metabólico que tiene la persona estando en reposo sin hacer ninguna actividad y que obviamente está en estrecha relación con el músculo. Este también es muy importante y es el índice de músculo esquelético relativo y básicamente lo que representa es la cantidad relativa de músculo que hay en las extremidades comparado con el tronco y se ha propuesto para confirmar el diagnóstico de sarcopenia según este grupo para trabajo de sarcopenia con la actualización que fue hecha en el 2019. Y básicamente ellos utilizan la DEXA para confirmar el diagnóstico o la propuesta es usar la densitometría corporal total para hacer el diagnóstico. Usted una vez ya lo sospecha, primero lo evalúa con fuerza de agarre. Si tiene una fuerza de agarre alterada según estos valores, usted le solicita una DEXA para confirmar el diagnóstico de sarcopenia y después de hacer la confirmación del diagnóstico, la tercera parte es evaluar la severidad con test de caminatas. En esto, geriatría nos lleva la ventaja en la evaluación de estas condiciones. Esta es para resaltar lo que he venido diciendo, que no es solamente la masa grasa alta, sino también un índice musculoesquelético bajo, lo que está asociado con el hígado graso no alcohólico en peso normal y que la distribución de la grasa que puede ser evaluada por esa razón a ginecoide androide que podría predecir la prevalencia de esta enfermedad. Ya este es el reporte avanzado. Tiene muchos datos, por eso quiero que lo vamos mirando uno por uno y se puedan dar una idea. Esto es como sale el reporte, si el paciente se lo hace acá en fundación. Básicamente tiene un componente de masa grasa que lo van a ver aquí abajo, tanto en peso total como en porcentaje, la masa ósea y la masa magra que hace referencia al músculo y las vísceras. Con estos cálculos también se hacen unos índices y unas relaciones y básicamente se utiliza el índice de masa grasa para hacer la correlación con el índice de masa corporal. Básicamente es tratar de estandarizar los resultados a una población que sea comparable y no solamente usar porcentajes de grasa total. El índice de androide ginecoide pues lo vemos sin necesidad de hacer un DEXA, lo vemos en la clínica con los perímetros abdominales, pero obviamente esto es un estimado que permite que sea más reproducible. Básicamente va a salir esta imagen donde lo que está en amarillo es la grasa, el colorcito naranja o rojo es el músculo y lo blanco es el hueso. El punto que está aquí es el porcentaje de grasa del paciente comparado con una distribución normal o normalizada según el estudio NANES y que se ha normalizado con unos puntos Z y que esos puntos Z que muestra la gráfica los podemos extrapolar a lo que son percentiles, siendo la línea de aquí abajo un percentil, es un menos 2Z, es decir un percentil 2.5, la siguiente línea que es esta sería un percentil 16, esta es la media o percentil 50, la de acá un percentil 84 y pues obviamente estos datos salen de una curva de distribución normal o gaussiana. Claramente mi paciente de 27 años que ya fue operado pues tiene más de un 40% de exceso de masa grasa donde la concentración de grasa está principalmente a nivel ginoide y podemos sacar también otras estimaciones por segmentos que son las áreas de interés o ROI. ¿Qué es esa vaina? Básicamente es coger el cuerpo y dividirlo por segmentos, entonces estas líneas, esta línea de acá que se traza a través de la cresta ilíaca es el ROI que va a dividir el área androide de chinecoides, se traza un triángulo a través de los cuellos femorales, una línea mediana que parte el cuerpo en la mitad, dos líneas paravertebrales, la línea superior se traza, ese ROI se traza a través de el mentón y para el análisis de la composición corporal básicamente estamos excluyendo este segmento del cráneo o de la cabeza que los estudios han demostrado que no tienen asociación con el riesgo cardiometabólico. El otro análisis avanzado que sale del core scan es básicamente el tejido adiposo visceral estimado y el tejido adiposo subcutáneo, esto nos permite hacer una relación directa con las complicaciones cardiovasculares, los estudios han mostrado que por ejemplo un tejido adiposo visceral que lo ven acá en área mayor de 100 o 110 estaría asociado con complicaciones cardiometabólicas, entre más alto sea esta área visceral pues más riesgo va a tener el paciente, en este caso pues 145, tiene un riesgo cardiovascular elevado. Y acá también les va a salir el cociente o el coeficiente de la relación androide-ginoide, si esto está por debajo de uno como ustedes saben pues obviamente tiene más relación androide y si está por encima de uno pues está a favor de una distribución ginoide, que lo veíamos también en la imagen de este paciente, obviamente la concentración está a nivel de las caderas. Análisis de hígado graso, ese no se reporta de rutina, por eso ven que no es de la fundación, pero les traigo un ejemplo y ya les voy a explicar esto donde salen, básicamente sacaron unos ROID donde está aquí la sombra hepática, un ROID de músculo deltoides y un ROID de músculo a nivel del basto externo, no se usa de manera rutinaria en todos los centros, estos rollos, estas líneas son personalizadas por quien hace la DEXA, no vienen de configuración de fábrica y pues todavía faltan muchos estudios clínicos que puedan extrapolar los análisis de la composición corporal en hígado graso con el seguimiento, con la severidad y con el riesgo de progresión a cirrosis o hepatocarcinoma. Este fue un estudio que salió en el 2000, mucho antes de que salieran los resultados del estudio NANES con los que se utilizaron para estandarizar la población y básicamente es un intento por tratar de estandarizar la evaluación corporal por DEXA. Lo que vemos aquí es que el porcentaje de grasa depende de la edad o cambia con la edad, cambia con la raza, cambia con el género. Entonces utilizar valores tan cerrados como mayor de 30 o mayor de 35 en las mujeres o mayor de 20 o 25 en los hombres, pues digamos que nos quedamos cortos realmente para poder entender y lo mejor sería usarlo como en los niños, como en las tablas de crecimiento y desarrollo y es poder darle en esa curva estandarizada un aproximado a lo que puede ser el porcentaje de grasa corporal. Ahora sí, la población de referencia, este es el estudio NANES, sale publicado en el 2009, 8 o 9 años después de lo que se intentó estandarizar de medición de grasa. Es importante saber que este es un estudio grande realizado en Estados Unidos con pacientes que iban desde los 8 años hasta los 85 años, excluyeron pacientes o mujeres, pacientes no, mujeres embarazadas, personas que tuvieran peso mayor de 136 kilos y talla mayor de 196, básicamente porque no se podían procesar en el Holologic, que fue lo que se utilizó en este estudio poblacional. Aquí está la representación de género y raza y básicamente en esta tabla lo que se muestra son los índices y las variables independientes que usaron para poder estandarizar lo que son los resultados. Este es el estudio NANES, los resultados, lo que están morados son las mujeres y lo que está en gris y negro son los hombres, donde claramente se ve una diferencia casi del 10% de grasa entre hombres y mujeres y cómo a medida que vamos envejeciendo, ese porcentaje de grasa va a ir aumentando, lo que apoya la idea de que no podemos usar puntos de corte fijos para evaluar el porcentaje de grasa corporal por DEXA. ¿Qué hicieron en el estudio NANES para poder sacar puntos de corte? Básicamente lo que hicieron fue estandarizar el índice de masa corporal en una correlación con el índice de masa grasa. Entonces, si uno quisiera evaluar grasa por DEXA, digamos que este sería, este parámetro o este índice sería, digamos, el que más se acerca. Pero obviamente eso es tener en cuenta las prevalencias. Entonces, ellos que hicieron, de toda la población del NANES la dividieron según el índice de masa corporal y esos porcentajes o esas distribuciones las hicieron coincidir con las distribuciones que estaban encontrando por DEXA. Para la calibración de los densitómetros, ellos utilizaron siete estudios. Cuatro de ellos fueron basados en medición de porcentaje de agua corporal total. Uno de ellos fue con isótopos y dos. Otros de ellos fueron con modelos de cuatro compartimentos. Este es un subanálisis básicamente en población adolescente y adulta joven donde los dividieron entre los que tenían un compromiso hepático asociado al alcohol y no al alcohol y lo que encontraron es que en esta población joven el 40% tenía esteatosis. Entonces, realmente esto es un problema de salud pública que tenemos que darle la importancia a que esta patología se merece por las complicaciones que hemos venido hablando. Este es otro estudio. Este estudio lo que hace básicamente es evaluar ya específicamente la densitometría o la composición corporal por DEXA con el análisis hepático. Entonces, aquí ya vamos a empezar a ver cómo ellos sacaron esas regiones en el hígado. Usaron 90 pacientes con esteatosis y 90 sin esteatosis y básicamente lo compararon con resultados de ecografía, poniendo ecografía leve, moderado o severo. Entonces, con lo que hemos visto, pues ya empezamos a ver que pues la validación de esto, sabiendo que es tan operador dependiente con la ecografía, pues no estaría muy apropiado uno poder hacer un diagnóstico a través de DEXA basándose en estos resultados. ¿Qué se hizo en este estudio? Básicamente es el análisis de hígado graso por DEXA. Ellos sacaron siete ROY, siete regiones de interés. Este primer triángulo es un triángulo rectángulo en el hipocondrio derecho donde hace la base en la cúpula diafragmático, los dos tercios de la caja toráxica, es decir, este punto de acá, hasta el margen externo de la costilla número 11. El ROY número 2 es un poco más pequeño en área. También es un triángulo rectángulo en el hipocondrio derecho donde tiene la base no en la cúpula, sino el receso costofrénico hasta dos tercios de la caja toráxica y también con límite en la onceava costilla. Este tercer ROY fue dibujando el contorno hepático con la imagen, este de acá, sí, fue dibujado a mano. El ROY 4 tiene unas dimensiones iguales al ROY 2, o sea, este con este son muy parecidos, pero este está sobre la cúpula diafragmática, es decir, que ubicaron esa región de interés un poco más arriba o más alta. El ROY número 5 solamente cogieron el lóbulo derecho, el lóbulo hepático derecho y en el ROY número 6, un área circular mucho más pequeña sobre el domo hepático. Y sacaron, este es el área androide con la que se utiliza el volumen del tejido, el tejido adiposo visceral, sí, en esta área, en este ROY, es que realmente se calcula ese porcentaje. Y eso es lo que hicieron fue mover hacia el límite superior de lo que diera con el densitómetro y coger esta área, es decir, desde lo que delimita el área androide con la cúpula diafragmática, lo que más dé el densitómetro. Y este aquí lo que hicieron fue mover el ROY submentoniano hasta el vértice, sí, eso hizo que se desplazara todos los ROY, básicamente poder tener un área de interés un poco mayor y un poco más alto. Entonces, ¿contra qué lo compararon? Lo compararon con ecografía, pero también lo compararon con los índices hepáticos que nos está hablando el doctor Jiménez ahora. Y básicamente lo que encontraron es que los ROY que ellos habían establecido acá, lo que fue el ROY 1, 2 y 3, y los del BAT, es decir, estos dos y estos tres primeros, tenían una correlación más o menos de un 60% más o menos en pacientes que fueron establecidos su grado teniendo en cuenta la ecografía. Y aquí está cómo hicieron la correlación con los índices bioquímicos. Este es área bajo la curva, donde básicamente también varía mucho dependiendo de si es hombre o mujer y del índice de masa corporal o porcentaje de grasa total, alcanzando más o menos una correlación de 70 a 80% más o menos, que son estos que están acá en negro. Localmente, esto se hizo en Medellín, haciendo una validación también de unos ROY, se hizo con 100 pacientes, evaluando unos ROY específicos, comparando también con ecografía hecha por un radiólogo experto, teniendo en cuenta el deltoides, el basto y el ROY que se está proponiendo. Y básicamente lo que encontraron es, en esto que ellos proponen acá, son estos ROY. Es decir, que si el ROY 1, 31 para mujeres, 34 para mujeres, 31 para hombres y el ROY 2, 28 y 30, tenía, digamos, un punto de corte para evaluación de hígado graso. En conclusión, la población objetivo del DEXA, pues obviamente permite evaluar porcentaje de grasa y sarcopenia y nos permite distinguir distintos fenotipos de obesidad sarcopenia en cuanto a distribución, cantidad y calidad. El DEXA tiene unas utilidades a manera de evaluación, permite hacer educación e intervención dirigida hacia lo que se encuentre de distribución de grasa y hacerle seguimiento a la masa muscular. Que faltan estudios de validación DEXA como método diagnóstico, por eso aquí no he hablado de sensibilidad ni especificidad ni valores predictivos. Que estos puntos de corte tienen que ser individualizados para cada paciente y no podemos utilizar puntos de corte estándar para todos. que lo que hemos venido hablando es que es importante conocer esos factores de riesgo individuales y determinantes sociales. Es decir, que tanto influye otras cosas que tienen que ver con el nivel educativo, con el acceso a salud, con, bueno, ustedes saben, que ver el paciente en su totalidad nos permite hacer un enfoque mucho más holístico y concentrarnos no solamente en la grasa, sino también en el músculo. Y que obviamente la DEXA es un campo que viene en desarrollo y que tiene todavía mucha investigación y que podemos comparar con estándares. Muchas gracias. Doctor Blanco, muchas gracias por la explicación acerca de este nuevo método que tenemos para aproximación diagnóstica. ¿Tenemos alguna pregunta al público? ¿Directamente? Bueno, nos dejan una pregunta de conexión social, de la conexión de redes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo sería el enfoque de enfermedad por hígado graso no alcohólico en pediatría? Esa es una población especial y muy importante. En el estudio NANES le hicieron una representación importante a lo que fueron los niños de 8 años en adelante. De 8 años, menores de 8 años, pues no tenemos mayores datos. El porcentaje de esteatosis que demostré con el estudio NANES en esta población de adolescentes y adultos jóvenes es del 40%. ¿Tiene una gran utilidad en este grupo poblacional siendo el mismo paciente su comparador? Es decir, para hacer seguimiento podría ser útil, para hacer diagnóstico, no. Doctor Blanco, podría, digamos, uno plantear, pues ya usted nos aclaró que, pues como diagnóstico de hígado graso, pues aún no hay muchas limitaciones y no se podría usar. Pero si yo tengo pacientes delgados con hígado graso, ¿podría ser la DEXA una buena indicación? Pues como digamos, para yo identificar ese con IMC aparentemente normal que tenga acceso de grasa, o incluso lo contrario, probablemente encontrar aquellos pacientes que tengan rasgos de lipodistrofia y que tengan de pronto porcentajes de grasa corporal total menos del 10%, o sea que probablemente sea una buena indicación, ¿o qué piensa usted? Sí, total. Esa es una de las indicaciones para el DEXA, poder hacer una evaluación del porcentaje en pacientes que por IMC tienen un peso normal pero que tienen factores de riesgo. Otra población que no mencioné pero que tiene factores de riesgo es el síndrome ovario poliquístico, donde claramente, sobre todo las mujeres jóvenes que están haciendo adherencia a los estilos de vida para mantener un peso saludable, pues de todas maneras el porcentaje sigue siendo más alto y los estudios han demostrado, no solamente en esta población de ovario poliquístico, sino también en BDH, también en su relación con diabetes, con sarcopenia, cómo sería útil para el seguimiento y la identificación de estos fenotipos, porque no todo es fenotipo de obesidad hígado graso. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.